¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer héroe, mejor dicho, en nivel 4, lo he subido bastante. Esta habilidad es muy buena, invoca 3 bichos que lo más útil que aportan es tanquear y eso mola mucho porque ya con un héroe puedes bloquear a 4 unidades, mola bastante. A Mirash no la he vuelto a usar y me dieron al Capitán Espina Negra, que está bastante guapo porque tira como un Kraken en un área, ¿vale? Que atrapa 5 enemigos, mola mucho, tío. Y los ralentiza, además. Me gusta mucho este personaje, voy a utilizarlo. Todo lo que es área en este juego es bueno. Bienvenidos a la guarida del Bucanero, donde se juntan los piratas más bravucones y embusteros. El lugar ideal para conseguir una tripulación y navegar por el mar de cristal. Tras algunos sobornos, descubrimos que el Lord Malagar se dirige por barco a las puertas de Naceru, pero antes de contratar una tripulación, deberemos defenderlos de la flota enemiga que se aproxima. ¡Al abordaje! ¡Pues vamos! ¡Ay, espérate un momento! ¡No, no, 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 no! ¡Quita, quita, 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 quita! Espera. Mejoras. Ah, vale, sí, 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 sí que me las di. Mejoré esto, pero me mojaré a tope esto, gente. Los legionarios son tan buenos. O sea, los refuerzos. ¿Cómo se llaman? Refuerzos. ¿Son tan buenos? Me parece uno de los mejores hechizos del juego desde el primero. Artillería de nivel 4. ¡Duerp! Torra que causa terremotos que dañe y ralentiza a todos los enemigos a su alcance. ¿Esto es como una Tesla? ¿Más o menos? ¿Una Tesla Impostor? ¡Oye, vamos! ¿Qué puedo contratar? ¿Qué es esto? Dispara tres cañones que fligen de 60 a 120 puntos de daño cada uno. Devastador. ¿Y cómo lo uso? O sea, le doy aquí y ya está. Ah, vale, puedo contratarlo. Ok. Estoy viendo a ver si hay easter eggs, chavales. Vale, entonces. Tenemos una entrada aquí y otra aquí. ¿Esto qué es? Corsarios. Luchadores formidables que disparan de pele... ¿Que disparan? Ah, no. Que disfrutan de pelear y saquear para el mejor postor. Estos sucios corsarios adoran beber su grok y solo lo comparten como arma incendiaria. Saqueador de las dunas, bandido del desierto. Bueno, a ver. ¿Por dónde defendemos? Porque si tenemos dos entradas... Odio tener dos entradas, te lo juro. ¿Qué torres usamos, tío? Ponemos así, a ver. Es el pináculo de la minería enana. Sus terremotos dañan y garantizan a todos los enemigos cercanos. El pirata mola. ¡Uy, que me disparan! Mira, mira, mira. Mira qué guapo, ¿eh? Lo del kraken. O sea... Está full OP este personaje, ¿eh? Voy a poner aquí una barraca, yo creo. ¡Madre, madre, 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 madre! ¡La han reventado! ¡Hola! Los refuerzos, ¿eh? Bandido y saqueadores. Vale. Voy a poner unos refuerzos e invoco. Uf, por ahí no pasan, ¿eh? Por ahí no pasan. Es una putada lo del bombardeo que me dispara el barco. Qué guapo está el kraken, tío. No quita mucho, pero lo de ralentizar está muy OP. ¡Guau! Lo que me ha quitado. ¡Guau! ¡Cómo lo va a ch... Mira cómo lo destruyen, ¿eh? Los refuerzos. ¿Cuánto quitan los refuerzos? ¡Seis a diez! ¡Ojo, eh! ¡Rediturrambo! ¿Qué es esto? Envío un taladro minero automatizado. Haciendo enemigo, dejándolo hecho pedazos. Quema a todos los enemigos cercanos por 100 puntos de daño durante 5 segundos. Le daré eso, ¿eh? A ver qué tal. ¡Eh, eh! ¿Por qué se escapan? Vale, buena. ¡Ready to rumble! Saqueador, bandidos, a huesos. Quiero darle a esto, tío. Voy a tener que poner aquí... Yo creo que una barraquita, ¿eh? ¡Uf! Ha borrado los perretes. 175 durante 5 segundos. Joder, eso es un montón. Eso es un montonaco, ¿eh? No tengo más que preocuparme, ¿o no? Por los enemigos pequeñicos. Tendré que poner más cosas, porque me imagino que... ¿Vendrán por mar? ¿Por aquí? No sé. Esto me suena... ¿Esto me suena? Creo que yo lo vi en un vídeo... ...de que por aquí... ...vienen bichos también, ¿eh? No sé, pues estás loco. Igual estoy full loco. Ah, bueno, si vienen por ahí algo así, va, 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 y los revientan. ¡Ojo! ¡Mira el fuego! ¡Ah! ¡Es un fuego en el suelo! ¡Hostia! Está súper OP, ¿eh? Uf, reventado. ¡Es un fuego en el suelo! ¡Uf! ¡Qué OP! ¡Buah, pues no tengo que preocuparme para nada! Estas torretas se las va a hacer a todos, ¿eh? Bandido... ¡Momias! ¡Momia! Cuídate un poco. Barba negra o barba roja, como te llames. ¡Momias, tú! ¡Momia de las arenas! A menudo al mando del ejército... ¿Cómo? A menudo al mando del ejército oscuros. Dejan un rastro de desolación y muerte a su paso. Ataca a distancia, puede curar aliados, engendra caídos. Me da igual. Con mi torreta súper especial. No tengo de qué preocuparme, ¿verdad? Debería poner una barraca, yo creo. ¿Qué? Vale, eso no me lo esperaba. No esperaba que... No esperaba eso, que me las... ¿Qué? Espera, va a ver. ¿Cuánto quitan los dos estos? 15 a 30, joder. Tío, la puta momia me está tocando las narices, ¿eh? Combatidla, combatidla, reventadla. Bueno, es hora de construir ya cositas, ¿no? ¡Get some! ¿Y mi héroe? Ah, vale. Está ahí todavía aguantando como un campeón. Hostia, es que me lo matan, tú. Cuérdate un poquito, anda. Te están dejando fino, compañero. Voy a mejorar esto. Pondré asesinos, supongo. No voy a poner nada más, aparte de asesinos. Qué OP que están los... Los refuerzos, te lo juro. Me parecen súper OP. Bueno, son OP ahora. Al principio del juego, ¿sabes? Estoy en la quinta fase y tengo los refuerzos mejorados. Por haberme hecho lo de hierro y todo eso. Los desafíos. Vale. Setrero no me vale de mucho, yo creo. Esto sí. Quiero irme asesinos. Para que me den oro. Buah, está rotísimo esto del fuego, ¿eh? No es como la Tesla, porque la Tesla ha sido un daño instantáneo. Y esto es un daño progresivo a lo largo del tiempo. O sea, no es igual ni de lejos. Pero algo me dice que no va a haber Teslas, ¿verdad? Dame lo del oro, tío. ¡Buah, me lo han matado! Me han matado al héroe. Mis unidades se queman también con el fuego, ¿no es verdad? No sé si se queman mis unidades, creo que no. Ahí, ahí, dadme dinero. Me encanta la plata. Tío, te van dando bastante. Bueno, por cada clink-clink es uno de oro, ¿no? Pero igual a lo tonto, al final de la partida te han dado 100 de oro, ¿sabes? O 200. ¿Me han vuelto a matar al héroe? Pero ¿quién me está matando al héroe tantas veces? Vale, se está poniendo fea la cosa, ¿eh, chavales? Lo menos que por aquí no pasan. Esto es re bien. ¡Will Turner! ¡David Jones! ¡Y Guy Bruce Trifut! ¡No te creo! Me acaban de ganar con eso. Me acaban de puto ganar. Lo sabía, tío. ¿Qué es esto? Enemigo nuevo, verdugo. Una fuerza letal imparable. Los golpes en su hacha provocan una muerte rápida. ¿Y esa cosa cómo la mato? ¿Por dónde viene? ¡Búhatos! ¡Mira los refuerzos cómo tanquean! ¡Vaya putísimos pros! ¡Me lo han vuelto a matar! Bueno, me lo esperaba. Está muerto, está muerto. ¡Coño! Te lo juro. Te juro que me sonaba que por ahí venía algo. Es que lo sabía. Vale. Dadme plata, loquetes. Sabueso, sabueso. Que encima vienen por ahí también bichos. Vale. Por ahí también vienen bichos. ¡Qué cabrón! Pues nada. Una de estas de fuego aquí otra vez. Voy a mejorar el dogeo, ¿eh? De estos. Para que tanqueen ahí como putos pros. A ver esto. ¡Vaya mierda! Escucha que se están escapando aquí unos cuantos. Echa un cable ahí. Uf, lo que quita el fuego, ¿eh? El fuego quita bastante. Lo que no sé si va a ser suficiente. Sabuesos, sabuesos. Vale. Terror de las dunas. Escorpión gigante. Me cago. Y se llama arsaladita. También tiene que venir de esos. Vale, pues necesito magia, tío. Para matar a los escorpiones. Necesito magia para matar a los escorpiones estos, ¿eh? Buena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ha vuelto a morir el héroe? Joder, pero... ¿Qué pasa? ¿Es súper débil o qué? Inmortal, saqueador. Vale. ¡Freedom! ¡Freedom! Debería ponerlos más atrás. ¿Sabes? Para que aprovechen el daño de la torreta. Bueno, ahí está bien. Echa un cable ahí, compañero. ¿No puedo mejorar más la torre de magia? ¿What? Vale, va a darle eso. Puede ser un ataque mortal, ¿no? Mejor la probabilidad del ataque sorpresa. Sí. Eso que puede ser un ataque mortal instantáneo, creo. Eh, eh. Se pone feo esto, ¿eh? Vale, buena. Necesito darle el taladro minero. 400 de oro el taladro minero. ¡Qué barbaridad, tú! ¿Debería construir magia aquí? Toma. Que aprovechen el daño de la torreta, tío. Vale, a tope. Ok. Joder. No. Este bobo no, tío. Para en los pies, para en los pies. Dios, ¿qué paliza le mete que al héroe? ¿Has visto la paliza que me ha pegado el... El faraón este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el bicho ese? Consigue que tus soldados regenen 50.000 de vitalidad. Está bien. Ese fueguito estaba muy OP. Voy a poner magia aquí, yo creo. Y aquí pondré otra torre de estas, ¿eh? ¡Ready to rumble! Me han matado el héroe otra vez. Es el pavo este, tío. Es este. La momia. La momia se me está reventando al héroe todo el rato. Toma, lo han reventado ya. Joder, me los cojones. Va, están al tope ya. Creo que va a darle a tierra... ¿Le debería dar tierra quemada a esto? ¿A este? Sí, al menos un nivel. Así me olvido un poco este lado, ¿no? 13 de 15. Vemos muy bien. Muy bien. Me flipa lo del oro. O sea, lo del oro de los asesinos... Me parece una pasada, tío. No deberían poder escaparme más perros. Inmortals... Scorpión... Saqueador... Vale. Los inmortales no son para tanto. Aunque son más débiles a la magia que al físico. Pero bueno. La descarga del barco, ¿eh? Eso ha sido. Eso ha sido la descarga del barco. Vale, por ahí no debería escapar nadie ya. Aquí igual sí. Vale. Buena. Terror de las dunas. Verdugo. Inmortales. Vale. Vea esto para que tenga más rango, tío. No. Me revienta que el héroe, tú. Bueno, creo que me lo paso bastante fácil. Sí, tiene pinta de que me lo paso bastante fácil, ¿no? Vamos. El verdugo. Muerto. Sí, señor. Tres estrellas, además. Let's go. Let's go, gente. Tres estrellitas. Y el héroe subió de nivel. Por lo cual podemos mejorar... Invoca el Kraken para atraparte a cinco enemigos y ralentizarlo. Ah, ¿sólo aumenta la ralentización? Ah, ¿sólo aumenta la ralentización? ¿Y esto qué hacía? La verdad es un barro explosivo que inflige 48 daños en área. Los enemigos derrotados cerca de espina negra sueltan un 10% más de oro. Voy a darle esto, ¿eh? Y aquí le podemos dar... Añade dos meteoritos adicionales y disminuye cinco segundos el tiempo. O sea, ¿de aquí hemos saltado aquí ya? Ah, cogimos el barco, hasta aquí, ¿no? Ok. Las puertas de Naceru. Hemos llegado a las legendarias puertas de Naceru, que cierran el paso a las tierras perdidas. Los soldados están nerviosos y no a causa de las patrullas que hemos visto. Nuestras tropas pueden contra eso. Hay algo maligno en este lugar. Afortunadamente el gremio de archimagos está aquí para ayudarnos a abrir las puertas y podremos contar con ellos si se desata la batalla. Vale, aquí nos darán las torres de magos mejoradas, ¿verdad? Sí, ahí está. Torre de magos de nivel 4. Archimagos. Permite precargar sus rayos mágicos teledirigidos mientras estén inactivos e infligir mucho daño. ¿Otro puto buitre, tío? ¿Y otro de estos? No hay nada más, ¿verdad? Aquí no me dispara nadie. Había la fase esa en la que te disparaban, tío. Qué horror. Podría poner una de estas aquí. O podría ponerla aquí. Si la pongo aquí, la torre enana, haría daño a los que vienen por aquí y a los que vienen por aquí. Pero no a los que vengan por aquí. Bueno, pero eso es tope. ¡Qué buenos son los refuerzos! Te lo juro. Me parecen la hostia, tío. Me parecen la hostia esos personajes. ¡Bumad! 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 Vale, bandidos Sabuesos, sabuesos, saqueador Vale Ok Así va a estar bien defendido yo creo Esto por ahora lo ponemos aquí Para que haga bloqueo Esto es atrás Defiende ahí como un campeón Sabuesos, inmortal, saqueador Bandidos Complicadete por ahora Quedate aquí arriba Vale, no sé si estas tropas De aquí van a poder aguantar Todo Vale, por ahora sí Vale, buena, buena, buena equipo ¿Avispa reina? Ponía ¿Este dispara avispas? ¿Este héroe? No ¿O sí? Ah, dispara pero un Un disparo y ya está El disparo de oro ese Creo que ponía avispas reina Si no me equivoco Ahí está Avispa reina gigante Insectos voladores sumamente resistentes Que llevan crías en su abdomen Velocidad baja Volador Genera avispas gigantes Vale, cuando muere genera avispitas Ah, pero no es muy fuerte Inmortal Sabuesos Sabuesos, sabuesos No me convence mucho la defensa que tengo No te va a engañar Me imagino que vendrán escorpiones por algún lado también Seguro Buah, se escapó uno My bad My bad Broskis Voy a poner algún bloqueo, eh Momia Sabuesos Inmortal La momia de las arenas era el que invocaba La momia de las arenas era el que invocaba, ¿no? Sí Mil de vida tiene el desgraciado Mira todas las momias que vienen por ahí Se pone fea la cosa, eh Tira el fuego, tira el fuego, tira el fuego Esta defensa no me convence para nada ¿Cuánto mete la momia? Joder, 30-60 La virgen Es un cristo, tira el fuego Y esto no está haciendo bien su trabajo Por Dios, ¿quieres morir? Gracias Me ha matado al héroe, pero Ahí no puede ser más Por favor, cargados al inmortal Voy a poner una de estas Mejor La avispa, tío Voy a poner torres mágicas aquí Que seguramente puedan servirme para algo Vale, voy improvisando, eh Estoy improvisando Gente, en la defensa No penséis que tenga un plano o algo Estoy improvisando que te cagas Sacar de las dunas Arquero Escorpión y terror Vale, sí Vienen escorpiones Magos especializados en combates Que permiten cargar sus rayos Televisión con magia letal Perfecto Yo creo que esta Me basti me sobra para los escorpiones Vale, ¿verdad? Vale, ponte todo aquí ¡Venga, mi artes! 500 Nos está reventando Buenísima Vale, perfecto ¿Qué tienen? Los rayos de archimago tienen 35% de probabilidad De explotar e infligir 30 daños adicionales en área Invoco un tornado que empuja... Ah, vale Pues se me ha muerto el héroe, tío Me lo han reventado Okidoki ¿Cuánto metes? 60 a 120 Puff Flipas, ¿eh? El daño En verdad, el daño es una locura El problema es que matar a estos escorpiones Va a ser un puto problema Hostia, que se me escapan estos No había nadie quien los parara, tío Buah, no me di cuenta, ¿eh? Buah, me acaban de reventar No había nadie quien los parara, tío A los sabuesos esos A los de las dunas A los terrores de las... Verdugo 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 No había nadie quien los parara Joder No me di cuenta, gente My bad totalmente Vienen verdugos por todos lados Bueno, no importa Mientras me lo pase Creo que es suficiente Ya fuera de cámara Me lo pasaré a nivel 3 estrellas Joder, lo que meten Lo que meten, tú 200 me ha dado por matarlo No sé si pone el tornado Vale Sube a nivel 5 a cualquier héroe Let's go Bueno, por ahí no Que vienen arqueros Vale, sabuesos 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 Ah, sabuesos me da un poco igual Yo creo Podré defender estos sabuesos Esta torre aquí no es muy buena Hace su trabajo un poco Pero Tampoco te creas Creo que voy a darles tornados Voy a parar el tornado A ver que tal El kraken del pirata Es muy bueno aquí en esta fase Por lo que veo Funciona muy bien Like the wind Tengo que buscar la mejor forma De defender este mapa Pues que te vengan De tres lados diferentes Tío Y sea tan mal La defensa esta Es complicado defender esto Yo creo Para sacarme las tres estrellas Digo Porque sin las tres estrellas No puedo hacer el de hierro Y el otro Aunque me lo matan tú Momia Momia Inmortal Uff Momias tío Voy a poner aquí refuerzos Bueno quédate ahí Date caña Como mola eh Quitan un montón Los refuerzos Quitan un huevo ¿Y esto qué era? Los rayos archivados De explotar Vale Igual hacen bastante Con eso Joder Es que invocan Una cantidad De momias Se está poniendo muy feo Esto Me lo han matado No me doy ni cuenta Se está poniendo feo 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 Cuenta que luchar Cuesta Dios Y se ayuda a bajarse A las momias Te lo juro Cuesta un cristo Momias Verdugo Inmortal Sabueso Joder Es la última oleada ya Vale A menos no tienen resistencias Y los magos Les quitan un montón Vale Verdugo No debería ser tan difícil Aquí va a venir bien El tornado Pues son muy lentos Estos ¿Se curan? Ah no ¡Coño! ¿Todos estos perros Aquí abajo? Vale Buena Apoya aquí Apoya aquí Apoya aquí Prende fuego A 20 enemigos Al mismo tiempo Joder Esto ha sido La torre ¿No? Voy a poner el taladro Este A ver que tal A ver que hace Esta torre Joder La vende Lo vuelvo a construir Tío Soy un puto genio Soy un putísimo genio Chavales Tú Lo ha borrado Lo ha borrado del mapa Tanque a este Tanque a este Tanque a este Vale Buena Vale Ya está Joder Lo que me ha costado Me han quitado 10 puntos Debi ¿Qué cojones? ¿Quién eres? Naceru Ah, quien pocas bichos ¿Qué? ¿Qué? No tiene mucha vida ¿No? 500 a 800 Pero bueno Los desintegra, tío A la tu casa Bastante fácil Genial la botella De Hortan Aceru El Efrit rojo Hola, chaval ¿El primer boss? Victoria Dos estrellas nada más Ah Se me han escapado Demasiados enemigos Héroe desbloqueado Mira Se rompe la puerta Pum Que llegamos A la selva Aquí habrá tribus ¿No? Por lo que veo aquí Mira un volcán Aquí veo Sí, aquí Cosas tribales Fijo Mejoras Yo que sé, tío Ah, sí Los poderes primero Que es lo que más utilizo Tú has subido a nivel Más oro Por supuesto Y Más barril Más daño en los barriles Está guay Pero me han dado a este héroe ¿Quién es? Cronan Cronan el bárbaro Señor del jabalí Invoca un jabalí Con 100% de vitalidad Que enfrenta enemigos cercanos Esto me encanta, tío Invoca dos Vale, máximo dos jabalíes ¿No? Invoca una estampida Que causa daño Y tiene un 25% de probabilidad De aturdir Está muy guapo Entra un halcón Que ataca enemigos cercanos Para causar de 3 a 9 Vale Aumenta el tamaño De la estampida Ok Ataque especial Que causa 14 puntos de daño Y desangra enemigos Por 12 puntos adicionales Hostia, eso está muy guapo Cronan regen instantáneamente 3 de vitalidad por segundo Está muy guapo este tío, ¿no? ¿Lo probamos o qué? Todas las habilidades Y le voy a dar El sangrado, yo creo No Bueno, lo de restaurar Creo que es lo que menos me interesa Realmente Así que voy a darle La estampida y el jabalí Y ya lo probaremos Para el siguiente episodio, ¿eh? Tío, me está molando Muchísimo más Este juego Que el anterior Y mira que el anterior Me lo gocé como un enano Pero este me está encantando Aún más Espero que a vosotros también Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!